Se desarrolló la trigésima edición de la carrera internacional da Costa Challenge que arrancó en Quepos. La cuarta etapa se corrió entre Coronado de Osa y el Parque de las Esferas de Palmar Sur. Octava participación y bueno la gané una vez y quedé en segundo lugar como unas tres veces. Muy bien, cada vez viene mucho nivel, entonces es muy bonito compartir con atletas de todo el mundo. Es precioso los paisajes por donde yo ando. Esta vez es diferente para mí, muy especial porque embarqué a mi esposo, que él no es corredor y entonces lo voy acompañando, pero a veces se pone difícil la cosa porque él no corre y a meterse en una competencia de este calibre no es fácil, pero ahí va sacándola ya cuarto día y todavía sigue entero. En esta competencia internacional participaron 98 competidores representando 21 países a nivel mundial. Es una carrera única, que los paisajes por donde corres son sitios únicos en el mundo, muy muy bonitos. Sí, sí, porque el convivio de nosotros vamos a dormir en tiendas muy cercos de todos y el convivio es muy mayor. Toda la gente come y está cerca todo el día. Esta es la trigésima edición que se corre en esta oportunidad. El objetivo es principalmente explorar las bellezas naturales que ofrece la parte sur del país, dado que los diferentes recorridos se hacen por montañas, senderos, ríos, carreteras, todo lo que significa el campo traviesa. El Corsa Challenge es una competencia de seis etapas que va desde el Pacífico Central de Aguirre, del Playa del Rey en Aguirre, hasta Drakki. Es una distancia aproximadamente de 230 kilómetros y es un evento que ya está en su decimotercera edición. Tenemos más de 96 competidores de 22 países, creo, de todos los continentes excepto Asia. Tenemos de Nueva Zelanda, tenemos de Sudáfrica, noruegos, gringos, canadienses, chilenos, ticos, guatemaltecos, en fin, de un montón de países de todo el mundo. El recorrido es una carrera campo traviesa. Ellos atraviesan senderos de montaña, calles de lastre, fincas, potreros, lechos de río, las playas, en fin, por toda la topografía y todo el tipo de terreno que tenemos acá en la zona sur del país. Un evento extremo en la zona sur del país.